¡Hola amigos, hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa, Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos! En la misa actual, Gloria es una pieza unida al rito de entrada. Para los domingos y días de fiesta, excepto en los tiempos de cuaresma y de adviento. El canto de Gloria comienza con las palabras de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén. Y continúa con aclamaciones del avance y agradecimiento a Dios y de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa en cierto modo un abrirse de la tierra al cielo en respuesta al inclinarse del cielo sobre la tierra. Este domingo escucharemos el Evangelio según San Juan 20, del 19 al 31. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús! ¡Que tu amigo te escucha! Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice, La paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retenga, les quedarán retenidos. Tomás, llamado Mellizo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Él replicó, Si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en lugar de los clavos, y la mano por su costado, no creeré. A los ocho días, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas, se colocó en medio y les dijo, La paz esté con ustedes. Después dice a Tomás, Mira mis manos y toca mis heridas, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están relatadas en este libro. Estas quedarán escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Escuchamos cómo Jesús derrama el Espíritu Santo sobre sus discípulos y les deja una orden, la de perdonar los pecados. Tomás no se encuentra ese día, y los discípulos le cuentan lo sucedido, pero Tomás no les cree. El siguiente domingo, vuelve Jesús con ellos, y le muestra a Tomás sus manos y su costado. Entonces Tomás sabe que lo que dijeron sus compañeros era cierto. Confiemos en nuestra iglesia y en casa, confiemos en nuestros papás. No seamos como Tomás. Este domingo es Día de la Divina Misericordia. Te invitamos a rezar el Rosario o Corona durante esta semana. ¡Sonríe mucho! Nos vemos la próxima semana. Y muchas gracias por todos sus comentarios. ¡Sé feliz! ¡Bendiciones! ¡Sé feliz! ¡Sé David! Gracias por ver el video.